Las enfermeras, una fuerza para el cambio, eficaces en cuidados, eficientes en costos. Con este lema ha transcurrido el Día Internacional de las Enfermeras, una jornada que cada año celebra la Escuela de Enfermería La Fe de Valencia. Las enfermeras somos como un gigante dormido y estimula a este colectivo a despertar y a tomar y liderar el potencial que tiene para liderar políticas de salud, compromiso en las instituciones sanitarias, reducción de gastos, etc. Una jornada en la que el Consejo Autonómico de Enfermería, CECOBA, ha reivindicado un mayor protagonismo de la atención primaria y más profesionales de enfermería. Tenemos aproximadamente unas 3.000 enfermeras menos que la media nacional. Estamos no desarrollando políticas de educación para la salud, de promoción de hábitos saludables, de educar a la gente joven para que puedan ser adultos sanos. La cronicidad y el envejecimiento de la población son factores que han hecho que las necesidades sanitarias de la población hayan ido cambiando. El paciente agudo lo tenemos y lo vamos a tener siempre, pero en estos momentos estamos desarrollando más las actuaciones en lo que es el paciente crónico. Ante ese modelo de cambio habrá que adaptar, no solamente de enfermería, por hoy el protagonista es enfermería, todas las necesidades para tener plantillas adecuadas a las funciones que tenemos que ejercer. Y sin ninguna duda la profesión enfermera también ha evolucionado. Con la opción de poder ser grados en enfermería y la opción al doctorado, el que supongamos un esfuerzo para hacer un relevo generacional, apoyarnos en las expertas enfermeras que tenemos trabajando actualmente, pero sobre todo impulsar el cambio hacia el camino de la enfermería basada en la evidencia. Con todo, las enfermeras tienen nuevos retos y competencias que desarrollar. Las competencias de las enfermeras no son únicas para todas en el hospital, sino que hay grandes bloques que hay que empezar a definir, como es todo el área de cuidados intensivos, el área de neonatos, el área de quirófanos. Es decir, la práctica profesional y el desempeño tiene que tener otros estándares diferentes para que las enfermeras se puedan medir su trabajo, se le puedan ligar con incentivos y se pueda también un poco favorecer el desarrollo profesional. Luego, todo este ámbito nuevo es el que tenemos que ser capaces de definir para gestionar adecuadamente todo el ámbito de las competencias en los hospitales. Se trata, en definitiva, de aumentar la visibilidad de las enfermeras. Una tarea que empieza desde dentro, desde la propia enfermería.